A partir del día de mañana nuestro país ampliará nuevamente el programa de vacunación que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social. Por los próximos 10 días se estará vacunando en horarios ampliados, incluido fin de semana y en todos los cantones del país. Esto es un gran esfuerzo que las instituciones desarrollan junto con la empresa privada que también ha aportado centros específicos, voluntariado y algunos recursos para poder avanzar en este programa de vacunación. Los comités municipales de emergencia se están integrando en todo el país también a esta campaña. Por eso hacemos el llamado para trabajar activamente en este proceso. Estaremos coordinando con los diferentes comités municipales de emergencia y las instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones de desarrollo que se integran en estos comités para apoyar estas acciones de vacunación ampliada en todo el país.